muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy miércoles 21 de febrero esta semana tenemos como protagonistas al rey felipe sexto jorge javier vázquez anna guerra y víctor elías tamara falcó alejandra rubio y carlo constancia y antonio tejado comenzamos con todas las novedades en las portadas de las revistas de esta semana en la portada de la revista hola se ha quedado con la escapada secreta del rey felipe sexto y en su portada nos adelantan las imágenes más inéditas del monarca en vaqueira a donde se ha ido unos días para pasarlos con amigos dentro también podrás ver las pruebas con las que tamara falcó e íñigo o nieva tratan de callar bocas por los rumores de una supuesta crisis en su primera página también vemos los planes de boda de anna guerra la es triunfita y víctor elías actor de los serrano que adelantan algunos de los detalles de la esperada celebración asimismo dejan una potente declaración de intenciones sobre harry megan querrán firmar la paz con la familia real tras los problemas de salud de carlos y kate en la portada de la revista semana de hoy nos encontramos en su primera página a la que parece que va a ser una de las parejitas más perseguidas estos días alejandra rubio y carlo constancia han vuelto a ser pillados y digo pillados entre comillas porque tiene pinta de ser un robado pactado en otra cita romántica pero mucho más desenfadada ambos han sido vistos dando un entrañable paseo a mía la perrita del actor junto a ellos también nos cuentan detalles de la escapada a la nieve del rey sin la reina y de todas las pistas que apuntan aún más a antonio tejado como el autor del asalto a maría del monte las lecturas le da protagonismo esta semana a la infanta cristina ya divorciada de iñaki urdangarín con un artículo firmado por pilar egre la revista nos cuenta la nueva vida de la empresaria y cómo está siendo en el plano personal también además nos traen una entrevista exclusiva con candela la espareja de antonio tejado para hablar de un duro golpe que tuvieron en su relación vídeos íntimos filtrados de ella otro encuentro que han tenido es con la también es novia de carlo constancia para hablar de lo tormentosa que fue su relación en la revista 10 minutos nos trae otro momento romántico con la última salida de vicky martín berrocal y enrique solís a quienes se les ve de lo más acaramelados junto a ellos están constancia y alejandra rubio y su nueva cita con todas las fotos y las declaraciones de de la presentadora isabel gemio en una entrevista plagada de titulares y terminando con la revista pronto que abre portada con un encuentro con jorge javier vázquez que habla de su peor momento algo que también está atravesando el príncipe guillermo preocupado por el estado de su mujer también nos adentran un poco en la vida personal de rafa nadal y en la del presentador yon aramendi y estas han sido las portadas de las revistas del corazón de este miércoles 21 de febrero como siempre te leo en los comentarios pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer